Ahora han salido muchas noticias sobre que el Rubius y Alexby se van a ir a Andorra junto a muchos otros youtubers. ¿Está habiendo una disputa en redes sociales sobre si lo que hacen está bien y tienen todo su derecho? ¿O si solo son un monstruo más creado por el capitalismo rampante que asola nuestra sociedad de mierda? No me voy a meter en esto, el Rubius ya demostró cómo es un pensador libre y está en contra de las fuerzas del orden, y eso es suficiente para mí. Aunque es verdad que esto no ha envejecido muy bien. No renuncias a todo. Luchas por proteger lo que es tuyo, ¿me oyes? Bueno, pensadlo por un solo segundo, olvidad los motivos fiscales por los que se pueden haber ido, y pensad en las increíbles posibilidades de que Andorra sea la cuna de los youtubers. Después de las fantásticas series de Karmaland en Minecraft con cientos de horas de entretenimiento, y Egoland en Roost con cientos de horas de puñaladas por la espalda, y amistades rotas, llega la nueva serie del momento, YouTuberland. El plantel de personajes se ha ido fraguando durante algunos años con TheGrefg, Willyrex y Vegetta al principio, y ahora que ya se han confirmado los fichajes del Rubius y el XB, YouTuberland puede empezar en cualquier momento. Olvídate de antiguas disputas virtuales en Roost o de robarles las zanahorias en Minecraft. Ahora puedes quedar para pegarte en persona en la plaza de los impuestos olvidados. Si decís que Vegetta es una caca, os mataré. Lo que es una caca es... Los impuestos. Bueno, eso es todo, gente de YouTube, adiós. Disfruta como nunca de YouTuberland y los increíbles parajes naturales de Andorra, que combinan montañas repletas de nieve para los amantes de los esquís, con la posibilidad de calentarte los huevecillos en unos baños termales de primera calidad. Puedes cruzarte en el supermercado con Willyrex en pijama yendo a comprar pañales, o en el cine con el ciclo de películas de La Fuga de Alcatraz, que por supuesto termina, por todo lo alto, con La Gran Evasión. Y acuérdate de tener cuidado al cruzar la calle, recuerda siempre mirar dos veces por si acaso. Nunca sabes quién puede pasar a 180 kilómetros por hora. Ven a pasar un buen rato con todos tus YouTubers favoritos en el parque de aventuras de YouTuberland. Un sitio estupendo para reconectar con la naturaleza y gozar de la montaña rusa más desgrabada de la historia. Mírame, Vegetta, mírame, voy sin impuestos, chuju. Echas de menos el Mario Kart, juega con tu propia integridad física en los increíbles karts sobre hielo. Es verdad que no hay estrellitas, ni balas, ni puedes tirar caparazones a tus rivales. Pero como ahora vives en Andorra, no hay problemas en lanzarles fajos de billetes a las cabezas de tus oponentes. Ahora puedes, porque el Estado no te roba la mitad. Son andorranos, pero ustedes no eran YouTubers. Eso es lo que queríamos que ustedes pensaran. Y hablando de robos, el auténtico atraco es que todavía no me sigas en Twitter, Instagram... Y también os puedo robar yo en Twitch, donde hago directos, en Patreon o en los miembros del canal. Ayúdame a salir de esta cárcel llamada España para que pueda unirme con los demás en el paraíso fiscal de YouTuberland. ¡Por favor! ¡Por favor! Está aquí es el pasaje, enteras, que era el mío, tan gente así de helada, cate el sarritán. Se va a ir y guste, coa, no me falta, llena, no a tu recuento general, ea. ¡Sarrit, sarrit, 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 sarrit! ¡Sarrit, sarrit, 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 sarrit! ¡Sarrit, sarrit, 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 sarrit! ¡Oh, qué bueno esto que he hecho! ¡Oh, Vegetta me lo ha metido! ¡Oh, BlackBerry, Bambalem! ¡Yeah, BlackBerry, Bambalem! BlackBerry, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. La clave está a partir de aquí, porque si no, me empiezan a crujir y... ¡Eh! Y ya está